Hoy sí que hemos querido acompañar a toda la familia que conforma Frigoríficos Morales, que sin duda a Diego, a toda su familia, como bien ha dicho, es un negocio familiar que nació de una forma modesta y que ha ido creciendo y mejorando, reinvirtiendo en sus instalaciones y por supuesto la relación que tiene con los proveedores, ya no solamente es el distribuidor, sino también crea sus propios productos y sin duda en todos los hogares, en todos los supermercados, a todas horas, en cualquier momento nos podemos encontrar un producto o consumir un producto que tiene que ver con una empresa cartagenera. Es la tercera edición de este Morales Gastronómica, de esta feria profesional para distintos proveedores, sobre todo del sector de la restauración, de la alimentación, que se celebra por parte de esta empresa, que sin duda es marca cartagena y marca del buen hacer y conforma el tejido empresarial familiar, que es el más importante y al que tenemos que apoyar en estos momentos, que sin duda sigue adelante, pero lo ha hecho con mucho sacrificio, con mucha superación y como digo adaptándose a las circunstancias y reinvirtiendo muchos recursos para seguir creciendo. Ahora el negocio está en manos de Diego y de sus hermanas, pero también recordamos al patriarca con el que creció este negocio, al que lo construyó, al que lo diseñó con muchísimo talento y con mucho esfuerzo, su padre Diego, que sin duda dejó a una familia muy preparada para seguir creciendo y encontrar oportunidades. Ayer en el primer día de la feria me comentaba Diego que estuvieron 1.800 personas, fijaros el alcance, es una empresa que tiene 200 empleados, 8 delegaciones en estos momentos. 6 delegaciones y 2 empresas en el resto de España. 6 delegaciones, 2 empresas en el resto de España, una flota de más de 70 vehículos, una facturación, como ha dicho, de 50 millones de euros y es importante respaldarle, sobre todo, que ha propiciado un encuentro muy importante dentro del sector, un sector que es fundamental en estos momentos para seguir creciendo y queremos ponerlo de ejemplo, darle visibilidad y apoyarles en todo lo que sea necesario. Nosotros somos Morales del Servicio Integral de Alimentación, nuestra especialidad es la distribución de productos de alimentación a hostelería, tratamos todo tipo de hostelería, desde pequeños, medianas, colectividades y también supermercados, y esta jornada la organizamos con la intención de que nuestros clientes vengan aquí y puedan degustar de una sola tacada todos los productos que tenemos, ver ponencias, formaciones, masterclass, charlas de cómo elaborar el producto bien y que, bueno, puedan, aparte de tener una jornada de convivencia con nosotros y pasar un buen rato, pues que puedan sacar cosas interesantes para su negocio. Nuestra intención y, sobre todo, ya tenemos una gran variedad de productos de 4.500 referencias distintas en fresco, seco y congelado y nuestra intención es poder hacer un servicio integral al cliente y darle todo lo que necesite de alimentación en su local.